Tenemos tres grandes formas de dividir o de agrupar los grupos musculares, tren superior, tren inferior, lo que se llamaría push-pull leg o jalón, empuje y pierna y full body. Siempre me preguntan, oye, ¿cuál es la mejor forma de dividir tu rutina? Hay rutinas que hasta nombre tienen muy específicos, las famosas rutinas waiter, siempre salen a la plática. Y bueno, lo hemos platicado en otras ocasiones y como les decía al inicio, realmente no hay una rutina ideal para todos. Va a depender de muchísimos factores, el tiempo que tiene cada persona, la experiencia que tiene cada persona, simplemente los gustos, cómo te gusta a ti dividir tu rutina. Hay personas que prefieren hacer pierna una vez a la semana y ahí meter todo el volumen de entrenamiento y olvidarse de la pierna. Puede ser no la mejor opción, pero bueno, si no te gusta hacer pierna y la vas a hacer solamente una vez en la semana, es mejor eso a que no vayas los días que te toca pierna si tu entrenador te la programa dos o tres días. Están de acuerdo. Entonces, repito, lo más importante aquí, y como lo he dicho en otras charlas, y si no han visto las otras charlas donde tocamos este tema más en específico, lo importante es que respetes el volumen de entrenamiento por grupo muscular semanal. Que lo hemos dicho, esto también varía, pero en general para una persona con mediana experiencia o con algo de experiencia, de hecho cada vez se ve que el volumen de entrenamiento, que obviamente es una pieza fundamental para desarrollar masa muscular, es decir, la cantidad de trabajo que tú realizas por semana es fundamental, pero se ha visto que no es tanto como se pensaba. Anteriormente, pues se creía que simplemente aumentando casi casi de forma exponencial la cantidad de ejercicio que hacías por grupo muscular, ibas a mejorar porque, repito, el volumen de entrenamiento es pieza fundamental y es parte fundamental de la ecuación del éxito para el crecimiento muscular. Pero hay un momento donde hacer de más ya no es tan benéfico. Y decía, cada vez nos damos cuenta que, o bueno, se dan cuenta las personas que estudian esto, que no requieres tanto, no requieres hacer tanto ejercicio para obtener buenos resultados. Y, bueno, decía, ¿qué es el volumen de entrenamiento? Es la cantidad de ejercicios que tú realizas cada semana para determinados grupos musculares. En general, hacer entre 10 y 20 series, repito, en general hay personas que son más avanzadas o que simplemente necesitan más volumen de entrenamiento, pueden llegar a tener 30, 35 series por semana. Hay personas que requieren menos, ¿no? Menos de 10 sets, sobre todo los principiantes, requieren menos volumen de entrenamiento. Pero, bueno, en general, entre 10 y 20 series efectivas por grupo muscular son suficientes. Y esto estamos hablando por semana. Recuerden que una serie efectiva es una serie donde estás llegando muy cerca del fallo muscular. Empiezas a hacer el movimiento, las repeticiones, el ejercicio que tú quieras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, las repeticiones que te haya dicho tu entrenador, te puso 15 repeticiones, necesitas llegar a esta repetición 15 con mucha intensidad, de tal manera que tal vez puedas sacar una o dos repeticiones extra, pero como máximo. Si tu entrenador te dice 15 repeticiones y tú dices 1, 2, 3, 4, 15 y dejo las pesas y no me fijo en qué intensidad estoy poniendo y si te dice, oye, ¿cuántas repeticiones más podrías haber sacado? Y te dice, pues, y tú dices, pues no sé, la verdad podría haber sacado otras 10, otras 15 repeticiones. Esas no son series eficientes, no son series efectivas. Esas series no te sirven. Las series que te sirven son las series donde das una intensidad tal que, si te dicen 12, 15 repeticiones, llegas a este número 15 y ya no puedes hacer una repetición, más bien, ya no puedes hacer más de dos repeticiones más. Estamos hablando de esas series. Entonces, por grupo muscular son aproximadamente entre 10 y 20. También por grupos musculares varía porque depende esto mucho de los tipos de fibra de cada grupo muscular, la preponderancia de los tipos de fibra. Pero para que quede todo como más claro, vamos a poner en este ejemplo que hoy les voy a dar y que quede todavía más claro, les puse aquí en el extremo derecho distintos grupos musculares, pecho, espalda, hombro, bíceps y tríceps. Estoy poniendo como ejemplo que, por ejemplo, en pecho, que es la línea amarilla, son 20 repeticiones, digo, 20 series efectivas en toda la semana. Entonces, tú de ahí, si vas a entrenar, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, podrías dividir para llegar a estas 20 series efectivas, 7 series el lunes, 7 series el miércoles y 6 series el viernes. Y si sumas 7 más 7 más 6, te da las 20 series. Esto porque estás dividiendo en 3 días el trabajo total del volumen del pecho. Ahora, si hablamos de espalda, puede ser similar. Si queremos sacar 20 series semanales, pues podremos dividirlos de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo otro ejemplo que es el hombro, que normalmente requiere un poquito menos de volumen. Le estoy poniendo 16 series semanales, pues ahí lo dividí en 6, 6 y 4, ¿no? Que en total da 16. Entonces, ese es el concepto que debe quedar bien claro. Tú requieres por grupo muscular un cierto volumen. Bien, ya que tienes el volumen definido, lo puedes dividir siempre y cuando llegues a este volumen semanal, pues de la forma en que tú quieras. Entonces, ahora sí, entramos a la plática y al concepto que hoy quiero transmitirles. Entonces, hay formas de agrupar grupos musculares, ¿no? No nada más es, ah, bueno, son 20 series, voy a hacer dos el lunes, una el martes, tres el miércoles. Podrías, pero lo mejor es agrupar por grupos musculares y dividir el cuerpo en distintas regiones, llamémosle así. Entonces, podemos dividir el cuerpo en una región que se llama tren superior y en una región que se llama tren inferior. Tren superior involucra todos los grupos de la parte superior del cuerpo, pecho, espalda, hombro y brazos. Y tren inferior involucra todos los músculos o los grupos musculares de la parte inferior del cuerpo, que serían cuádriceps, la parte frontal de la pierna, isquiosurales o isquiotibiales, la parte posterior de la pierna, glúteos y pantorrillas. Y dejamos como comodín, no los ponemos ni en tren superior ni en tren inferior, sino que tú los puedes poner donde quieras, el abdomen, el trapecio y los antebrazos, que obviamente estos serían de tren superior, pero los pongo como comodín porque realmente no necesitas un trabajo específico de antebrazo, por ejemplo, si ya estás trabajando de forma eficiente la espalda. La espalda requiere un agarre que trabaja ya dentro de los ejercicios el antebrazo, por ejemplo. Entonces, aquí realmente el grupo comodín sería el abdomen. Entonces, estamos dividiendo en dos grandes grupos, tren superior y tren inferior. Así es una forma de agrupar los grupos musculares. Otra forma, empuje, jalón, pierna o push, pull, leg en inglés, donde empuje, ocupas todos los grupos musculares que te ayudan en este movimiento, ¿no? Que es el empuje, que sería pecho, hombro y tríceps. Está el, perdón, ahí repetí, el jalón, que sería espalda, hombro, posterior y bíceps. Sería pierna, que ahí es lo mismo que tren inferior, ¿no? Todos los grupos musculares de la pierna. Y los comodines, una vez más, serían abdomen, trapecio y antebrazos. Esta es otra forma de dividir o de agrupar más bien los grupos musculares. Empuje, jalón y pierna. Ya llevamos dos, tren superior, tren inferior y empuje, jalón y pierna. Estas son las más comunes formas de dividirlo. Y, obviamente, está full body, donde trabajas, como su nombre lo indica en inglés, todo el cuerpo estás trabajando, o se trata que cuando tú hagas rutinas full body, vas a trabajar por lo menos un ejercicio de pecho, de espalda, de hombro, de todos los grupos musculares que trabajas en una rutina común de entrenamiento. Entonces, vamos bien hasta ahí. Tenemos tres grandes formas de dividir o de agrupar los grupos musculares. Tren superior, tren inferior, lo que se llamaría push, pull, leg o jalón, empuje y pierna y full body. Ahora, ya teniendo todos estos conceptos, les voy a dar algunas ideas de cómo podrían agrupar ustedes sus rutinas de entrenamiento dependiendo el número de días en las que vayan a trabajar, ¿no? Entonces, si ustedes solamente van a trabajar dos veces por semana, que muchos dicen, oye, pues si voy a trabajar dos veces por semana, mejor no hago nada, ¿no? Porque no estoy trabajando casi nada. Me han dicho que yo necesito entrenar seis veces por semana para ver resultados. Y la realidad es que, aunque sí es mejor tener una frecuencia de entrenamiento mayor, si tú tienes dos veces para trabajar por semana, puedes perfectamente bien dividir tu rutina y hacer tus rutinas, ¿cuál va a ser aquí el inconveniente? Que todo tu volumen de entrenamiento, toda la cantidad de trabajo, la vas a agrupar solamente en dos días. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, dos formas en las que podrías agrupar tus rutinas, si solamente vas a trabajar dos días, es trabajando dos días de full body o trabajando un día de tren superior y un día de tren inferior. Obviamente, si trabajas solamente esta segunda opción, tren superior y tren inferior, pues en el tren superior vas a tener que meter todo el volumen de entrenamiento. Es decir, nada más vas a trabajar pecho, por ejemplo, una vez a la semana, porque solamente tienes un día de tren superior y vas a trabajar pierna una vez por semana. Por eso, aquí les señalo en rojo la rutina, que aunque se puede dividir de estas dos maneras de forma teórica, la mejor manera, según mi perspectiva, sería hacer dos rutinas full body. Ojo con esto. Entonces, si solamente entrenas dos veces por semana, sería trabajar full body y full body. Obviamente, se podría, pero no sería lo ideal, por el volumen de entrenamiento, trabajar sábado y domingo. ¿Por qué? Porque el sábado vas a trabajar mucho, tienes cinco días de no hacer nada, seguramente vas a estar muy adolorido y no te vas a alcanzar a recuperar de una forma adecuada para trabajar el domingo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación si vas a trabajar solamente dos días? Que apartes un día de la semana, a lo mejor el miércoles, a lo mejor el martes, para trabajar tu rutina full body y el sábado o el domingo, que ya lo tienes más libre, ya estás en fin de semana, pues trabajes nuevamente. O sea, que sí dejes pasar varios días porque el volumen de entrenamiento es mucho y seguramente, pues sí vas a estar adolorido al hacer este tipo de rutinas porque solamente trabajas dos veces por semana. Personalmente, yo no pongo este tipo de rutinas de dos veces por semana. En mis planes de entrenamiento, lo mínimo que pongo son tres veces por semana. Y aquí pasamos a la siguiente opción, que es que puedas entrenar tres veces por semana. Si tú puedes entrenar tres veces por semana, podrías dividir tu rutina de esta manera. Tres días de full body, a lo mejor lunes, miércoles y viernes. Podrías hacer una rutina donde dividas en tren superior, tren inferior y full body. Estás trabajando, digamos, cada grupo muscular dos veces por semana. Y la opción tres, que sería el empuje jalón pierna, ¿no? O sea, hacer un día de puros ejercicios de empuje, que ya les dije cuáles son estos grupos musculares. Un día de hacer puras rutinas de jalón y hacer una rutina de puros días de pierna. Personalmente, aquí todavía prefiero hacer puro full body si vas a hacer tres días de entrenamiento, ¿no? Las otras dos opciones, pues trabajas con menor frecuencia cada grupo muscular. Aquí si estás metiendo tres veces, o sea, si trabajas full body vas a trabajar tres veces pierna, tres veces cuádriceps, tres veces cualquier grupo muscular, ¿no? Ahora, esto va a depender mucho también de si realmente puedes, repito, dar un tiempo de descanso entre una rutina y otra. Porque si tú vas a trabajar tres días seguidos y sabes que, coach, no tengo, no hay manera en que yo pueda de lunes a jueves ir al gimnasio, ok, no pasa nada. Ve el viernes, trabaja rutinas de empuje, mete todo el volumen de entrenamiento ahí. Ve el sábado, trabaja rutinas de jalón o mejor aún pierna, a lo mejor, ¿no? Porque pues aunque no trabajaste los mismos grupos musculares, pero trabajaste el tren superior, pierna el sábado y cierras con rutina de jalón el domingo. Entonces estás trabajando todo el cuerpo con un volumen adecuado, sí, una vez por semana, pero bueno, teóricamente esto te va a dar beneficios, ¿no? Esa sería la idea o ese sería el concepto. Ahora, ya entramos a un punto donde es mejor, ¿no? O sea, tres veces por semana, dos veces por semana. Pues aunque repito, hay personas que es mejor que hagan eso a que no hagan nada. Yo sí personalmente prefiero trabajar de cuatro a cinco veces por semana. Esa sería mi recomendación. Ahora, si vas a entrenar cuatro veces por semana, por ahí alguien dice, trabajar full body tres veces a la semana sería muy fuerte, Abigail. Vuelvo a repetir, Abigail, ve, porque creo que no estuviste al inicio. Y siempre pongo este ejemplo. Hace algunos años yo decía, entrenar pierna tres veces por semana o cuatro veces por semana puede ser lo más adecuado. Y luego, luego llegaban personas a mi perfil a decirme, oye, ¿estás loco? ¿Qué no ves que una vez por semana que yo entreno pierna y estoy deshecho, no puedo caminar, no me puedo? Entonces, entrenar cuatro veces, pues no me va, o sea, literal, me vas a lesionar. Y repito, aquí el concepto es el volumen de entrenamiento. Si tú solamente hoy haces cuatro series de sentadillas al fallo, hoy, ¿crees que necesitas esperar dos o tres días para volver a trabajar pierna? Obviamente no. Mañana podrías volver a trabajar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estarías trabajando con un volumen de entrenamiento adecuado donde tu cuerpo se alcanza a recuperar de un día a otro. Esa es la idea. Trabajar full body. Puedes trabajar full body todos los días. De hecho, full body es una forma muy popular que ahorita se está volviendo en Estados Unidos que todas las personas, bueno, no todas, pero las personas que saben, están prefiriendo trabajar full body todos los días. ¿Sabes por qué? Porque al solamente trabajar un volumen de entrenamiento pequeño para ciertas partes del cuerpo en un solo día, no te deja tan agotado. ¿Qué sucede cuando precisamente haces una rutina de pierna matadora donde metes todo el volumen de entrenamiento, metes 20, 25, 30 ejercicios en un solo día? Las primeras 10 series, no ejercicios, series, perdón. Las primeras 10 series de estas 25, 30 que tú realizas, las vas a poder sacar bien, vas a poder dar un buen esfuerzo. Pero no me digas que si lo haces con buena intensidad, vas a llegar a la serie 20, la 25, y vas a poder cargar bien. Obviamente vas a estar súper agotado y no vas a poder sacar el máximo provecho a ello. Por eso se ha vuelto tan popular la forma de trabajar full body. Antes full body decías, bueno, nada más vas a trabajar una vez por semana o dos full body, y todos lo aceptaban. Pero ahorita hay personas, gente que sabe de esto, que está programando rutinas full body para ellos y para sus alumnos por esta razón, porque haces una serie de 4 o 3 ejercicios, depende tu volumen de entrenamiento semanal, y se acabó, y vámonos al siguiente grupo muscular. Entonces, la cantidad de energía que tienes y que te sobra para trabajar en ese mismo día todo tu cuerpo es mucho mayor que si tú te enfocas solamente en un solo grupo muscular, que al inicio vas a estar muy fresco, pero al final ya no vas a dar el 100%. ¿Me explico? Pero bueno, seguimos con esto. Entonces, si entrenas 4 veces por semana, podrías dividir efectivamente en 4 rutinas full body. La opción 2 sería tren superior, tren inferior, tren superior, tren inferior. O la opción 3 sería empuje, jalón, pierna y rutina full body. Esas serían 3 opciones. Personalmente, si vas a trabajar 4 veces por semana, yo prefiero la opción de tren superior, tren inferior, tren superior, tren inferior. Sobre todo porque muchas personas entrenan de lunes a jueves, de lunes a viernes para tener el fin de semana libre. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, no sé, días consecutivos el mismo grupo muscular, pues tal vez sí el volumen de entrenamiento no podría ser distribuido de una forma tan eficiente y tal vez al día siguiente estarías un poquito adolorido y no podrías trabajar de una forma adecuada, ¿no? Entonces, yo sí prefiero dividir tren superior, tren inferior, tren superior, tren inferior. Si tienes 4 días de trabajo, aunque puedes trabajar full body muy bien, obviamente, repito, obteniendo o preparando tu volumen de entrenamiento de una forma adecuada. Y, bueno, la otra opción también es válida, ¿no? Ahora, entramos a 5 veces por semana de trabajo. Está la opción de todos los días trabajar full body. Está la opción 2, donde trabajas tren superior, tren inferior, tren superior, tren inferior y luego full body. Está la opción 3, que es la que yo más prefiero, donde trabajas empuje, jalón, pierna y luego metes días de tren superior y de tren inferior. O sea, combinas dos formas diferentes de agrupar todos los grupos musculares. Y, por último, el día 4, o digo, el día 4, la opción 4 sería empuje, jalón, pierna y full body, full body. Realmente hay muchas formas de acomodarlo. Estas son solamente algunas ideas para que ustedes, manejando el concepto de volumen de entrenamiento, puedan dividir de forma diferente sus rutinas. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Y vámonos al último ejemplo, donde vas a trabajar 6 veces por semana, donde puedes trabajar full body las 6 veces de la semana. Puedes trabajar tren superior, tren inferior, tren superior, tren inferior, tren superior, tren inferior. O sea, vas variando. Puedes trabajar empuje, jalón, pierna, empuje, jalón, pierna, porque ahí sí son 6 veces por semana. O puedes trabajar pierna, jalón, pierna, empuje, pierna, tren superior. Por ejemplo, este es un campechaneado de distintas formas de agrupar los grupos musculares. Repito, aquí el concepto es que entiendas muy bien y que sepas muy bien cuál es tu volumen de entrenamiento que necesitas tener. ¿20 series de pecho? Órale, 20 series de pecho. ¿Pero cómo las voy a dividir? No es lo mismo hacer 20 series de pecho en un día, donde obviamente vas a necesitar mucho más tiempo para descansar y que tus músculos se reparen, a que si divides estas 20 series de pecho en 4 series el lunes, 4 series el martes, 4 series el miércoles, 4 series el jueves y 4 series el viernes, que al finalizar dan 20 series por semana, pues obviamente si vas a trabajar o vas a poder trabajar, les daba el ejemplo, todos los días pecho. Entonces, ¿cómo van a dividir ustedes su rutina o cuál es la mejor manera de dividir su rutina? Realmente va a depender de cada persona, de sus gustos, del tiempo que tienen para entrenar, de las preferencias que tengan, lo que sí es un hecho y aquí hay algunas notas que quiero apuntar, ¿no? Si entrenas una vez por semana cada grupo muscular, la verdad es que no sacas tanto el máximo provecho del entrenamiento, porque, vuelvo a repetir, 20 series en un día de cualquier grupo muscular, puede que las primeras 10 series las saques muy bien, pero las últimas 10 sean de una calidad, pues, no tan buena, ¿no? Entonces, sinceramente yo no, si es lo que tienes, adelante, pero yo, si tienes más opciones, yo no te sugeriría que trabajes una vez por semana, en un solo día, un grupo muscular, ¿no? Las clásicas rutinas de un grupo muscular por día, yo las descartaría. Ahora, lo más usual es, y de las mejores frecuencias, depende de muchos factores, pero en general, se ha visto o trabajar dos o tres veces, la frecuencia es dividir el volumen de entrenamiento en dos o tres veces, puede ser la mejor opción para la mayoría de las personas. No estoy diciendo que sea lo ideal, solamente que para muchas personas, para la mayoría, trabajar de dos a tres veces, o dividir más bien el volumen de entrenamiento en dos o tres días, puede ser una mejor opción. Ahora, esto del volumen de entrenamiento, tienen que considerar que no solamente, o no es tan básico como, a ver, este ejercicio es para pecho, este ejercicio es para pierna, este ejercicio es para este hombro. Hay muchos ejercicios que trabajan varios grupos musculares al mismo tiempo, a lo mejor no en la misma intensidad, pero tienes que considerar cuando saques el volumen de entrenamiento de tu rutina, pues que, por ejemplo, cuando estás haciendo, no sé, pres de pecho, también estás trabajando el tríceps, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener muchos otros factores en cuenta cuando programes tu rutina de entrenamiento. Ahora, mientras más experiencia tengas entrenando, pues vas a necesitar más volumen. Esto es un hecho, lo dije al inicio. Y, bueno, una forma en la que puedes tú saber o percibir que la forma en que estás dividiendo tu rutina es la adecuada, es que vas a notar que cuando haces el entrenamiento, estás o sientes el trabajo de una forma eficiente, sientes una disrupción en los grupos musculares que estás trabajando, sientes el bombeo, sientes el trabajo, ¿no? No que te quedas deshecho, ojo con esto, no que quedas totalmente deshecho y que no puedes hacer nada más después de hacer tu rutina. Y que cuando tú vuelvas a trabajar este grupo muscular, debes de sentirte o debes de estar recuperado de la rutina anterior. Si tú te toca pierna y programaste full body todos los días, porque el coach me dijo que sí se puede, pero trabajas pierna el lunes, porque nada más trabajaste el ejemplo que les di cuatro series, cinco series, y el martes estás con mucho dolor en las piernas, aunque yo te haya dicho, oye, es poco volumen de entrenamiento, pues a lo mejor fue mucho para ti. Y el martes dices, no, vuelvo a entrenar pierna, no, ojo, tienes que tener una buena recuperación y cuando vuelvas a entrenar pierna, pues debes de estar recuperado en este ejemplo, ¿no?